¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas, yo me encuentro estupendamente vergas en el vídeo de hoy. Vamos a abrir una nueva sección en el canal, que será el antes y después de varios videojuegos, porque puta madre, hay varios videojuegos que han cambiado su jugabilidad, sus gráficos y un chingo de mamadas. Así que, acomodados en su lugar, coged unas buenas patatuelas que le vamos a dar caña al vídeo de hoy, que molará flipante chavales. En 1986 surgió un videojuego para la consola NES, o sea, el primer Zelda, un juego que revolucionó la industria por completo, porque no se había visto un juego tan grande, tan explorable y con un chingo de mamadas. También después pasamos al Zelda 2, que no mames, a muchos no les gustó este puto estilo, pero era un juego más RPG, pero todos extrañábamos la primera fórmula, aunque los dos son realmente unos juegos pasados de verga. Después, a Link to the Bass en 1991 para el Super Nintendo, uno de los mejores juegos de toda la puta historia de esta puta consola. Hasta en el Game Boy venían juegos bastante pasados de Riata, como Link's Awakening, pero no estamos aquí para hablar sobre la cronología de estos tremendos juegazos, sino de saber por qué puta madre cambió tanto la puta jugabilidad, o qué Riata, si en los primeros celdas era, pues, explorable, no era un puto juego donde ibas solo directito a la verga a un objetivo, sino que decías, puta madre, si no quiero ir por este lado, pues voy a ver qué pedo hay por ahí, un corazón, una puta arma secreta, o hacer una de las putas misiones secundarias que a veces te daban flojera, pero decías, pues, me entretuvo demasiado vergas. Los primeros juegos de Zelda no eran unos juegos que tú decías, a la verga, este puto juego me va a durar entre unas 60 horas o unas 100 horas, como hoy en día, sino que eran juegos cortos. Si te sabías dónde estaban todos los putos acertijos, todos los templos, calabozos, corazones, armas y demás mierdas, pues te lo pasabas entre unas 8 a 20 horas, y si eras muy pendejo, pues te hacías más tiempo, pero no todos pasábamos un puto rato con unos videojuegos de estos, al menos que estuvieran bastante clavados en tu puta mente, como todos los fanáticos de Zelda, pero, no mames, lo que importa no es la cantidad de horas, sino la calidad, y la calidad de estos videojuegos de antes, no mames, era bastante flipante, porque no te aburrías, hacías un puterísimo de mamadas, y eso es lo que cuenta más. Los juegos de antes de Zelda eran de una calidad suprema, como les dije anteriormente, eran cortos, pero bastante agradables, donde tenías que conseguir esa arma, para poder enfrentar a ese jefe, o a ese calabozo, los acertijos también eran supremos, porque aunque tuvieras un coeficiente intelectual tan avanzado como el mío, pues a veces decías, puta madre, y esa llave, ¿dónde está para pasar? Pues para la otra puta puerta, pues esa puta llave, estaba abajo de otra puta puerta, y tú decías, puta madre, ¿a quién se le ocurrió esto? Vaya, vaya chavales, que eran realmente inteligentes los creadores de estos putos Zeldas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguieron con la misma fórmula? Pues no siguieron con la misma fórmula con los nuevos Zeldas, muchachos, porque todo tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque existen nuevas generaciones, y las nuevas generaciones, jugando Fortnite, Free Fire, y esas mierdas, pues te piden juegos, pues que sean más largos, y a ellos no les gusta pensar tanto en resolución de problemas, ellos buscan acción inmediata, y a la verga. Por eso fue, que los nuevos Zeldas, pues, no van a tener nada de los anteriores, porque los chamacos que nacimos entre los ochentas y noventas, que jugamos estas mierdas, pues, realmente si éramos güeyes, que nos gustaba la dificultad, pensarle, y toda la puta mamada. Es por eso que el Zelda viejo, nunca lo volveremos a ver, muchachos. Tuvieron que pasar más de 30 años, para que el Zelda viejito, con los verdaderos genes que le caracterizaban, cambiara por completo. Y así fue, que en el año 2017, nació el Zelda Breath of the Wild, que para muchos es considerado el mejor juego de la historia. Vaya pendejos los que piensen esta mamada, porque no hay mejor juego de la historia, cabrones. Ya que hay muchos géneros en videojuegos, y decir que un juego es mejor que otro, que sea de un género distinto, pues, es realmente estúpido. Déjense de mamadas. El Zelda Breath of the Wild presentaba un estilo gráfico, como Wind Waker y Ocarina of Time, puta madre. O también un poco a Skyward Sword, pero, realmente, gustó bastante al público. A mí también me gustó mucho, pero hubiera preferido algo más como Twilight Princess, gráficamente. Este nuevo sistema de juego presentaba un mundo abierto enorme, que podías hacer lo que se te pegara la puta gana. Haz de cuenta que es como un Skyrim, igual de grande e igual de vacío. O un Red Dead Redemption, igual de grande, pero igual de vacío. A veces te aburres, es tanto, puto, caminar. Puta madre, yo me estaba durmiendo la primera vez que lo jugué, y no se ofendan, amiguitos, pero es la verdad, y a quien no le haya pasado esto, pues... Nunca ha jugado un verdadero videojuego, y se emociona con tantita pendejada. Pero el Zelda Breath of the Wild presentó unas mecánicas donde decías, no mames, ahora Lynn vuela en parabela. Ya se puede trepar por los muros ya más vergas que antes. Puede escalar montañas, puede hacer lo que se te pegara la puta gana. Pero eso de andar buscando y buscando Colox, o sea, esas mamaditas, pues son como las goles culturas de los viejos celdas. Pero un poco ya más pasado de ver a quién va a encontrar los mil Colox, o no sé cuántas putas mamadas eran. Y aquí tenemos al Zelda Thirst of the Kingdom, que no sabe si es el Breath of the Wild, o es esa mamada nueva, pero es la misma chingadera, y quien diga que no mames, revolucionó más al primer Zelda, no mames, no digan pendejadas. Es el mismo puto Breath of the Wild, pero con hueva, y un poco mejor hecho, pero ya no mames, te están vendiendo el mismo puto juego, déjenme de hacer a la mamada. Por favor, no mames, cabrones. Bueno, pero ese no es el tema aquí, sino de los nuevos celdas, puta madre. En los nuevos celdas es caminar, caminar y cansarte a lo pendejo. Aparte de que las armas, pues son infinitas, todo aquí es infinito, y hay que ser sinceros, cabrones, aunque les duela, pues nadie va a ocupar todas las putas armas, todos los putos trajes, ¿para qué la hacen a la mamada? Esto significa que la cantidad no es mejor a la calidad, y por eso yo no estoy tan de acuerdo con los nuevos celdas, me dirán Nostalfano, no sé qué pendejada, pero realmente no puedes comparar estos celdas con los celdas clásicos, porque son un poco más mamadores, más mamadas, y un chingo de idioteses que le metieron, que tú dices a su puta madre, pues es un juego infinito, pero la verdad, hay otros juegos que dices, no mames, yo quiero jugar otra mamada, no estar aquí haciendo armas, y haciendo cualquier pendejada, aunque es realmente un juego pasado de verga, pero perdió toda la esencia que tenía Zelda. Entonces, ¿cuáles celdas están mejores? Pues los anteriores, porque era más complicado todo, y todo era directito al grano, no te aburrían para nada, y los juegos de ahora, pues son infinitos, y a veces te cansas de tanto caminar, y hacerle tanto a la mamada, y ustedes que la paséis muy muy bien, con los videojuegos, hasta luego, hasta luego, hasta luego.